El profesor Gregory Larkin hallaba sentido en las matemáticas. ¿Qué es? ¿Que es hetero? Sí, es muy aburrido para ser gay. Pero sus relaciones... ¿Puedo llamarte alguna vez? ¿Para qué? ...nunca resultaban. El sexo lo estropea todo. Solo quiero compartir mi vida con alguien. Alguien que no me atraiga sexualmente. La profesora Rose Morgan entendía el corazón humano. La cuestión es, ¿por qué la gente quiere enamorarse cuando eso puede caducar pronto y ser terriblemente doloroso? Pero anhelaba un romance de cuento de hadas. ¿Por qué? Porque todos queremos pasión en nuestra vida y un amor romántico. Hola. Hola. He visto que pasaba. Sí, solo pasaba por aquí. Hola, soy Gregory Larkin. ¿Con quién estás hablando? Silencio. Lo siento. No, usted no. ¿Quién llama? Gregory Larkin. Pensaba que hoy ibas a maquillarte. ¿Para qué? Seguiría siendo yo, pero en color. Necesitas un psiquiatra. ¡Oh! Quisiera saber cuáles son sus intenciones. No estoy interesado en el sexo. ¿Alguien quiere café? No puedo creer que llevéis tres meses saliendo y ni os hayáis besado. ¿Cómo os decís sola? De la directora de El Príncipe de las Mareas. Gregory se me acaba de declarar. ¿Necesitas un valio? La historia de dos personas. A veces juraría que él también siente algo, no estoy segura. Que creían haber encontrado la relación perfecta. Hasta que las cosas se complicaron. Decirte ahora que esta noche quiero sexo es suficiente ante la acción. Mezclar el sexo ahora lo estropearía todo. Ese vino me ha calorado. ¿Eso tira raíz? No importa. Estás muy enfermo, ¿lo sabías? No, Rose. ¡Oh! 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 Barbara Streisand. Quiero sentir pasión, calor, sudor, locura. Lo quiero todo. Jeff Bridges. No está basada en la pasión, aunque la siento. Ni en la lujuria, aunque la siento. Y Loren Bacal. Realmente le quieres, ¿verdad? Tengas lo que tengas que hacer, no la pierdas. ¡Rot! El amor tiene dos caras. El amor tiene dos caras.